matan hombre durante supuesto asalto en Cristo Rey. Desconocidos mataron a balazos un hombre e hirieron de bala al taxista que lo transportaba, durante un supuesto asalto registrado en la calle Higüey del sector Cristo Rey, Distrito Nacional. La víctima mortal fue identificada como Jean Carlos Ramírez, de 26 años, mientras que se desconoce la identidad y el estado del taxista que le acompañaba. De acuerdo con los familiares, los asaltantes le dispararon en el pecho al joven que había regresado al país hace alrededor de 15 días desde Italia, donde reside y trabaja. La joven dijo considerar que la muerte de su pariente no fue limpia, y pidió a las autoridades policiales profundizar las investigaciones y apresar los responsables del crimen. El cadáver de Jean Carlos, hasta el momento permanece en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes. En el lugar del asesinato se observan cámaras de vigilancia.